¡Hey! ¿Qué pasa, gente? Aquí en Everett estamos en The Evil Within, en nuestra parte número 13... no, 14... ¡Todo es la 14! ¡Una de esas dos! Una de esas dos estamos ya en la 14. Y bueno, estamos ya en el capítulo 9, las peores intenciones. Dios, qué mal rollo. Dios. Dios te lo manzalto. No es como el rollo, en verdad, ¿eh? ¿Qué cabrones? Me está metiendo ahí fuego a tope. No me voy a enseñar Vale Esta vez la cámara es distinta ¡Déjame, déjame, 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 déjame ¿Qué? ¿Uf? Por favor, no alborote al resto Jamás lo tiene Así que Bueno, creo que teníamos una llave Que vamos a usar Tenemos dos llaves que vamos a usar Ah, encima te acordabas lo que no te llevabas Pues vamos a abrir esta ¿Por qué no? 5.000, vale, vale, bueno, es un nivel Y esta 5.000 Y ya no nos quedan más llaves Sí, hay todas estas putas llaves Bueno Ahora vamos a pincharnos cosas en la cabeza Los recuerdos son algo muy bajo Otras personas pueden distorsionar nuestros recuerdos Por eso debemos conservarlos bien ¿Eh? ¿Eh? ¡Me cago en su puta madre! Lo tengo que a ver lo que se está descojonando Es que me ha dado un salto buenísimo Joder, qué susto, tío, no lo esperaba Dios Joder Joder Dios mío, se me han caído los cascos Hace años que no había alguien Un bot de ese Deja de calibre Bueno, a ver Estoy tan tenso Ay, el sprint 6.000 Joder, no es si es calero esto Regolación de la geni Esto siempre hay que mejorarlo A tope, vale No, no No Y este Está haciendo ¿Está haciendo ese? Ah, sí Con su nivel La ganada y perdida me da igual Tenerla a tope Virotes de agonía Uf Es que esto no vendría bien Solo cuesta 2.000 2.000 y 5.000, ¿no? Uf Es que He descubierto que agonía es Lo mejor que tenemos Aparte del flanco de tirador Y la escopeta Va de puta llamada Vale Recuérdame Bueno, recordadme Que no debo volver a mirar Cuadros En los que estoy acercando Poquito a poquito La gama es como tonto Mira, mira Ay La copa Bueno, a ver Pero no hay otra rayada Esta Eh No Eh Cojones ¿Qué mierda es esta? No Por ahí no No Va solo No puedo No 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 Rubik No No Que te folle Que te folle Ah Eh ¿Me han devuelto directamente aquí? What? Dios Qué rayada Dios mío Qué rayadota Que me nada Quien me nada Dios mío Joder Qué puto susto Recarga Vas Vas De pistola De pistola De escudada Falando Un contenedor Un contenedor Muy bien Muy bien Un momento He visto esta casa antes Yo no No he estado aquí antes Pero Un recuerdo Una Una Remanencia ¿Cómo han llegado ahí? Os prometo que por lo menos hablaré del juego en sí No A lo mejor no es un análisis Pero el juego lo hablo Solo para cagarme la madre que parió El que hizo El cual El cual El cual El cual Las palabras Interessantes Mmm Ahí no vamos a entrar No 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 ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 No No ¿Qué? Lo ha arretado la cabeza ¿He de hacerlo sin que me pillen? ¿Cobre? 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 ¿Cómo va a ser? ¿De ahora qué? No puedo eliminar a nadie O si no viene Rubi que mata O Cubi No se levantan ni nada 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 Están como ciegos No ¿Qué tenemos aquí? Sujeto número 58 Prueba 92 Colocación de electrodos en la región del dolor M33 Inefectivo Preview grandes resultados al estimular la sección F7 La zona del consentimiento de la corte ¡Deja! Éxito parcial al influenciar al sujeto Aún quedan rastros de su personalidad Vamos a ponerle... A ver... Suelto número 58, prueba 92 Colocación de electrodos en la región del dolor M33 Inefectivo Preveo grandes resultados al estimular las secciones de sierra Ah, mucho menos bien Entonces tiene que ser bueno por aquí Y lo parcial al influenciar al sujeto Aún quedan rastros de su personalidad Si... A ver... Si subdividimos lo que es el cerebro en dos Izquierdo, además que lo estamos viendo desde atrás Sería... F7 Si, vamos a coger entonces el F7 La F7 es esta Entonces aquí, más o menos Si... Vale... Bien, bien... Nadie lo sabe... Tu propio laboratorio Me deja silencio Hostia... No le he dado permiso Vamos, los dos somos hombres de ciencia Los hombres de ciencia buscan conocimiento Tú me enseñas tus experimentos Y yo te enseñaré otras cosas No, pues somos B12, eh Pensaría que son repugnantes En ciencia, uno tiene que hacer cosas que para los profanos son repugnantes He hecho muchas cosas que otros considerarían desagradables Usted cree que soy una especie de monstruo Veo que te preocupas demasiado por tu apariencia Pero tu mente es lo único que importa Uno de ellos es Marcelo Y el otro... Rubik Rubik ¿Qué? 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 ¡No! Pero... ¿Yo qué he hecho? Pero si no he matado a nadie Jajaja A lo mejor tiene que pasar en plazos y gigantesos por ahí También No sé Vamos a probar Pero es raro Bueno, a lo mejor tiene que seguir con el experimento ¿Qué acabo de activar? ¿No? Si se saca Aquí pedazo de bote No le he dado permiso Vamos, los dos somos hombres de ciencia Los hombres de ciencia ¿Qué? ¿No? ¿Qué? que no sé cuánto tiempo tengo que tener parece que es el mismo líquido rojo vale el otro está ahí activar aquí vamos a probar ese ahora sigues haciendo ruido pero no entonces es a partir de esta zona o algo Dios que mal lo he pasado con el saltito que he pegado vale que después de que la conexión pase por aquí ya no no veo la canalización no veo ninguna canalización nada agachate coño eh bueno aquí va a condenarnos o como tenemos que ir con ella no 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 tenemos que huir de rubik es decir cuando suene eso tenemos que no tenemos que huir escondernos y no comernos la bomba tengo que ir a tiempo sin morir por la explosión pues tiene que ser en este me está haciendo mal el capito perfecto perfecto no tío puto tu propio laboratorio me deja silencio porque abuelo no le he dado no 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 vamos 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 parece que es el mismo líquido rojo una cosisiva para arriba en vez de Es que no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. No voy a hacer, no lo voy a hacer. No voy a hacer, no lo voy a hacer. Si tengo que ir con mucho cuidado. Me desaparece Rubik. Tenemos que escondernos rápido. Tengo que entrar al puerto este. Se que saldrá que hay que esconderse. Bien. Bien. Coño no habla, me acojo nada. Bien. 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 Yo voy abajo. Vale. Hay que ir a la parte de arriba de la casa. Yo no me la juego, yo voy a irse tranquilo. que no hay prisa que no queremos ser asesinados por un tío que tiene poderes super extraños y luego quiero que aparezca José que José también es un tocapeloto no 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 mira, mira, yo voy a poner aquí a la quiebra no me fijé vale cuidado con los horrecaria ¿y no hay para guardar rápido? no vale 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 En 1 y 2 ¿Puedo estar mucho tiempo parado y aparece o hace ruido? Yo no sé Pero vuelve a aparecer desde el principio del todo Donde el cerebro lo van a dar por culo Nos vemos en la siguiente parte, chicos Para goña Bueno, que pasa, Montitre, venga Vamos, voy así Están tranquilos A ver A ver si sabemos si es por ruido Por ahora no hay oleada azul Vale, creo que me llevo por aquí Vale, no puedes estar parado durante mucho tiempo Entonces hay que te folle No hay que no esté parado Aquí, perra, ¿dónde estás? Sí, ¿no? Que te calle Vale, por aquí entraba Vale, vamos a quitar rápido la trampa Venga, rápido, rápido Tiene que haber algo ¿Eh? Hostia, cogí la genguilla de antes No, no lo escogí Divertido Ya no puedo correr Venga, 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 venga Eh, vieja rueda De una caja fuerte Con los nubes del cero Que tipo de mía Sí, una guillotí No me he dado cuenta Venga, 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 venga De una caja fuerte Creo que voy a correr Venga, venga Que tipo de problema porque si no voy a aparecer Venga, corte nada, no puedo tapar vean que hay un no hace mucha gracia tener que usarlo, pero venga, lo tiré perfecto, lo único que te voy a meter un chute a tope propio me he recuperado me he recuperado me he recuperado me he recuperado holi te he dado yo antes no dije que es falso no eres moriste, moriste pero tu no, aquí no hay 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 aquí pero ¿por qué aparece ahora? No Que me ha sacado muy cabrado No, estoy muerto Uy Me da igual, me he librado, que os falle Ah, bueno, era el cuarto colindante No, no, fallo mío, seguro Fallo mío, vale, mira, voy a apuntar ahí al centro Sí, mira, aquí al centro Ah, aquí ¿Viste? Yo lo soy Bueno, muchísimas gracias por ver esta parte Muchísimas gracias por ver esta parte Espero que haya gustado el saltito Que a lo mejor lo recorto y le pongo algún efecto Sí, bueno, muchísimas gracias Si sabéis que tenéis otra serie en el canal Si sabéis que le pueda gustar el susto O la serie Pasárselo ahí hasta ahora Esto es muy abroto ¿Quéieso? A ver